En este momento hay dos guerras que están simultáneamente en el horizonte que están en el punto de ebullición. Se avecina una guerra. Mientras el mundo está de pie en anticipación, mientras 200,000 tropas rusas están literalmente en la frontera de Ucrania. La gente se pregunta qué va a pasar. De hecho, nosotros ni siquiera sabemos lo que eso implica para los Estados Unidos. Las personas que están en esta iglesia, que son tanto de Ucrania como de Rusia, están literalmente orando y creyendo que, Dios, necesitamos que ocurra un milagro. Pero hay otra guerra que también se avecina, de la que no se ha hablado, que ahora está empezando a comenzar desde el norte y hacia el oeste. Y hay una guerra que está ocurriendo contra el cristianismo en la iglesia ahora. En este momento llegaré a los detalles de eso. Y lo que le pido a Dios que haga hoy no es solo para nosotros individualmente, no solo para mí mismo, pero para esta iglesia y para la iglesia, que Dios nos abra los ojos de nuevo. Que Dios comience a tomar la visión de la iglesia. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis llamada la Odisea. Y lo que Dios comenzó a hablar a esa iglesia que estaba tibia, a la Odisea, a la iglesia tibia, se le dijo cómo volver a encarrilarse porque esta es una iglesia que estaba fallando porque solo se veían a sí mismos. Yo soy rico. Yo tengo abundancia. Todo se trataba de ellos y no podían ver más allá de la congregación o el santuario. Y en Apocalipsis 3.18, Jesús les dice, Jesús dice, necesito que unjan sus ojos con un cuento, con tristeza, para que puedan ver de nuevo. Porque iglesia, necesito que entiendan esto, desde los púlpitos hasta los cristianos, lo que vemos determina realmente lo que decimos. Y si solo nos vemos a nosotros mismos, entonces terminas como la odisea, soy rico, tengo abundancia, pero si ves de la forma en que Dios ve, entonces algo comienza a suceder que tenemos que creer que Dios va a abrir los ojos de su pueblo nuevamente. Y eso es lo que quiero creer hoy. Dios abre mis ojos hoy. Abre mis ojos hoy. Tuvo que hacerlo. Por un profeta en el Antiguo Testamento del que quiero hablar, pero por un momento. Podemos hacer una pausa con los ojos abiertos e incluso orar por lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y específicamente podemos detenernos por un momento y quiero creer por un milagro en Ucrania y Rusia en este momento. Oremos por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, no se trata de nosotros. No se trata de lo que está sucediendo en 51st and Broadway. Dios, mantén nuestra visión tan clara para lo que está sucediendo en todo el mundo. No seamos una iglesia que ve todo dentro de nosotros mismos, sino, Dios, estamos orando ahora mismo por nuestros hermanos de Ucrania. Que Padre, literalmente hay familias en esta iglesia que se preguntan qué va a pasar con las familias en el extranjero. Y Dios, mientras hablaba incluso con hermanos rusos ayer, que están angustiados sin saber qué va a pasar, que amigos y familiares serán llamados al servicio, oh Dios, para comenzar a invadir un país. Pero hoy les damos las gracias. Proverbios 22, 1, dice, El corazón del rey está en las manos del Señor. Que creemos que no es Putin, pero es Dios quien puede detener esto. Es Dios quien puede detener esto. No confiamos en la OTAN. No confiamos en Biden. No confiamos en Putin. Y no es que todas estas personas sean alguien. Simplemente decimos, nosotros confiamos en Dios hoy. Dios, creemos que ni siquiera una llamada telefónica entre dos presidentes puede detenerlo. Dios puede girar el corazón hoy. Y estamos creyendo por un milagro, Dios. Padre, estamos creyendo en un milagro. Retén. Retén, oh Dios, a esas tropas que están entrando ahora mismo. Mantengan los ojos abiertos por lo que está sucediendo no solo en Ucrania, sino que danos, Dios, danos una visión 2020 nuevamente. Abre nuestros ojos para ver más allá de 51st and Broadway. No seamos cristianos de código postal que solo ven lo que tiene nuestro mundo. Soy rico, tengo abundancia. Dios, unge este lugar con ojos para ver de la forma en que Jesús ve hoy. En tu nombre oramos y todos dicen, amén, aleluya. Inevitablemente, hay nombres en la Biblia que tienen asociaciones con ella que, si tuviera que mencionar un nombre, probablemente solo haya una palabra que puedas poner con ese nombre. Y conocer toda la historia y conocer la narrativa que la Biblia cuenta sobre esa persona. Si solo mencionara el nombre de Jonás, dirían que, por supuesto, aunque la Biblia no dice ballena. Dice gran pez, pero eso es otra cosa. Si dices David, terminas con Goliat, Goliat, por supuesto, y la Biblia sí dice Goliat. Tres niños hebreos y piensas en un horno. Nuestra historia de hoy tiene esa característica. El profeta tiene un animal asociado a él. Su nombre es Balaam. ¿Y su nombre está asociado con qué? Una burra, pero no una burra cualquiera. Esta es una burra que habla. Señor, ayúdanos. Porque de lo que me he dado cuenta es esto. Es que Dios invocará a toda la creación para llevar a sus siervos a su destino dado por él. Dios no es, Dios no solo no hace distinción entre personas, ni siquiera hace distinción entre animales. Él hará, Dios, Dios tomará, conseguirá que un gallo cante por un discípulo en negación. Conseguirá una ballena con una boca grande para atrapar a un profeta fugitivo que no abrirá la boca. Él enviará cuervos para alimentar a un profeta en reclusión. Y Dios dará cuerdas vocales a una bestia de carga para evitar que un profeta se dirija en la dirección equivocada. La colocación de esta historia de Balaam y una burra que habla es tan inusual e inesperada porque quiero que entiendan esto por un momento. Es una historia atípica. Simplemente mientras lees el libro de números, parece aparecer por esta razón. Porque no es una historia judía. Esta es la parte que quiero que entiendan por un momento. Balaam es un profeta perimetral. De hecho, no es judío. Llamamos a eso un profeta gentil. Balaam. La historia de Balaam es una subhistoria de la historia del Éxodo. No es... No está tan incrustado mientras ocurre el Éxodo. Hay una pequeña cosa sucediendo aquí llamada Balaam y esta burra parlante. Él está en las afueras del viaje de Israel. Y Dios eligió poner esta historia en la Biblia. Es Dios dándonos una idea de cómo protege a su pueblo cuando ni siquiera lo sabemos. ¿Puedo decirles algo hoy? No tienen idea de lo que Dios está haciendo en su nombre en este momento. Y ellos, y, y, y para un judío tienen, a menos que Dios registre esto en el Antiguo Testamento, no tienen idea de esta historia de Balaam y una burra que habla. Todo lo que saben es que están vagando y caminando por un desierto y en las afueras ven toda esta narrativa. Y mientras los israelitas están viajando, hay un enemigo, un enemigo que quiere atacarlos. Pero, pero Dios tiene un profeta en el lugar correcto, en el momento correcto que quiere usar. Aquí está la historia en pocas palabras. Este profeta no judío a este profeta gentil, Balaam. Es solicitado por un temible rey de un país llamado Moab para maldecir el pueblo de Dios. Él dice, necesito que los maldigas. En cierto sentido, va a tratar de combatir el fuego con fuego porque él ve que no podrá vencerlos en su propio juego. Así que voy a usar, en cierto sentido, armas sobrenaturales. Y el rey está tratando de obtener una ventaja sobre ellos. Y Balaam, este profeta no judío, tiene que ir a Dios y preguntarle, ¿debo maldecirlos? Porque los israelitas, este grupo de millones de personas que salen de Egipto, es una noticia nueva, incluso para Balaam. No lo hace, por eso le preguntan a Dios, ¿quiénes son estas personas? Y este rey le da dinero para maldecirlos, pero él se niega. Porque cuando Balaam ora acerca de esto, esto es lo que Dios dice. Dios le dice a Balaam, no vayas con estos hombres. No debes maldecir a estas personas, a los judíos, porque han sido bendecidos. El rey vuelve de nuevo, después de esta negativa, con más dinero y prestigio, diciendo, puedes escribir, aquí hay un cheque en blanco, lo que quieras lo tendrás. Y de alguna manera, Balaam va por ello. Y en el camino, en su desobediencia, permítanme decir esto, en el camino, en este viaje desobediente, Dios lo detiene con una burra que habla, que ve ángeles que Balaam no puede ver. Quiero decir esto de nuevo. Lo que inspiró el habla de esta burra fue una visión de tres ángeles, probablemente el mismo ángel. De repente, saca a relucir estas cuerdas vocales. Permítanme darles como nota al margen y decir esto sobre la desobediencia. Tengan esto en cuenta, noten esto. La desobediencia es siempre más costosa que la obediencia. Solo les digo, amigos, la obediencia es difícil, pero la desobediencia es dolorosa. Camina con Dios. Obedece lo que Dios quiere. Y creo que después de muchas, casi cuatro décadas de ministerio, empiezo a darme cuenta de que los problemas de hoy, a veces con muchas personas con las que hablo, son a menudo el resultado de la desobediencia del ayer. Que lo que la gente está enfrentando hoy, generalmente puede remontarse a un momento en que Dios dice, necesito que hagas esto, necesito que camines con esto. Y su obediencia, la obediencia de Balaam, protegería a la nación de Israel. Su desobediencia solo le daría un cheque de pago. Que sí obedecía. Si obedecía, podía proteger a la nación. Si sus ojos estuvieran abiertos, vería más grande que él. Pero recuerden de lo que hablamos. El problema con la iglesia de la odisea es que no podían ver más, que no podían ver más allá de sí mismos. Soy rico, tengo abundancia, solo se veían a sí mismos. Y Dios necesitaba abrir sus ojos. Y de repente, quiero que vean cómo esto empieza a desarrollarse. Hay algo de lo que quiero hablarles, de lo que le estoy pidiendo a Dios, que abra mis ojos. Y le voy a pedir que abra nuestros ojos como iglesia. Escuchen la historia de lo que los ángeles vieron que Balaam se negó a ver. Pero Dios estaba enojado. Estos números 22, Dios estaba enojado porque decía, Dios le dijo que no fuera, pero él fue de todos modos. La desobediencia es más costosa que la obediencia. Y el ángel del Señor tomó su posición en el camino como un adversario contra Balaam. Estaba montado en su burra y sus dos sirvientes con él. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, no Balaam, la burra, vio al ángel en el camino con su espada desenvainada en la mano. Lo primero que hace la burra, la burra se apartó del camino y entró en el campo. Pero Balaam golpeó la burra para que volviera al camino. Versículo 24. Entonces el ángel del Señor se paró en un estrecho camino de las viñas con una pared a su lado y una pared a ese lado. Está pasando por un callejón. Y esto es lo que dice. Cuando la burra, no Balaam, vio al ángel del Señor, se presionó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared, por lo que la golpeó una vez más. Dios bendiga a esta burra. Solo les digo ahora mismo. Dios bendiga a esta burra. Y si hay algún animal con el que hablaré en el cielo, adivinen quién es. Entonces el ángel del Señor fue más allá. ¿No es esto asombroso? Que en lugar que Dios, este es el amor implacable de Dios sobre nosotros. Que en lugar de ir, no lo entendiste cuando te llevé al campo, no lo entendiste cuando presioné tu pie. Ahora el ángel de Dios comienza y dice. Cuando el ángel del Señor fue más lejos y se paró en un lugar estrecho donde no había forma de girar a la derecha o a la izquierda. Y cuando la burra vio al ángel número tres, se acostó debajo de Balaam. Balaam se enojó y golpeó a la burra con su bastón. Y el Señor abrió la boca de la burra. Agregaré los siguientes versículos. Tengo algo que decir ahora. Esa burra estaba a punto de hablar. No es asombroso que diga tres veces cuando la burra vio al ángel del Señor. La burra, la creación de Dios, vio al ángel. Nunca dice que cuando el profeta vio al ángel del Señor. Habla de una burra que lo vio. Y luego, en el versículo 31, esta es la parte que quiero que vean. Entonces, el Señor abrió los ojos de Balaam. Y él finalmente vio al ángel del Señor parado en el camino, con su espada desenvainada en la mano, y se inclinó hasta el suelo. Amigos, quiero que me escuchen por un segundo. Esto es lo que he aprendido. Cuando vives en desobediencia y pecado, no puedes ver claramente. Cuando el pecado te alcanza. De repente, nada se vuelve claro. Escuchen los Salmos. Quiero que entiendan esto. Escuchen al Salmo 40, versículo 12. Esto es lo que dice. Mis maldades me han alcanzado, de modo que no soy capaz de ver. Miren ese versículo. Cuando el pecado y la desobediencia toman lugar, esto ya no tiene claridad. Y de repente ahora, te enfrentas, piensen en esto. No puedes ver a Dios. No puedes ver ángeles. Ni siquiera puedes verte a ti mismo que vas en la dirección equivocada. Ni siquiera puedes ver lo que sigue. Lo peor que puedes hacer es dar un paso hacia el futuro y estás viviendo en pecado y desobediencia. Porque no sabes lo que sigue. Porque cuando el pecado nos alcanza, todo se vuelve confuso en ese momento. Verán, Balaam no puede hablar. De Dios a lo que se supone que debe hablar, porque Balaam no puede ver. Balaam no puede hablar. Porque Balaam no puede ver. Su propia codicia lo cegó. No retomó el camino hasta que dijo estas palabras. Escuchen el versículo 34. Balaam le dijo al ángel del Señor, Yo he pecado. Porque no sabía que estabas interponiéndote en el camino contra mí. Para abrir los ojos, tuve que comenzar con el tema del pecado. Tenía que comenzar realmente con ese tema egoísta. Este problema de la codicia. Ya sea, con lo que sea que esa cosa parece superarnos. Esas son las cosas que comienzan a cegarnos. Esto es lo que me llamó la atención. Cuando finalmente sus ojos estaban finalmente abiertos y vio que la burra vio, pero él no pudo ver. Y este es mi punto de partida. Y es por eso que necesitaba dedicar un poco de tiempo a esto por un momento. Esto es lo que me llamó la atención esta semana. Esto es lo que se apoderó de mi corazón mientras leía la palabra de Dios. Cuando llegó el momento de finalmente rescatarlo para profetizar lo que Dios le iba a decir. Quiero que vean cómo comienza la profecía. Esta es la parte de la que quiero saltar. Yo necesitaba llevarlos allí porque él no podía hablar hasta que sus ojos estaban abiertos. No podía hablar a menos que viera la forma en que Dios hablaba. Hasta que sus ojos estén abiertos. Quiero que mis ojos se abran de esta manera. Escuchen cómo la profecía comienza. En Números 24, versículos 3 y 4, y dice esto. La declaración de Balaam, el hijo de Beor. Esto es lo que se suponía que debía decir. La declaración del hombre, aquí viene, de quien sus ojos están abiertos. Escúchenlo. La declaración de él quien oye la palabra de Dios. Quien ve la visión del Todopoderoso. Quien cae con los ojos muy abiertos. Amigos, en dos versículos. Dios, antes de que profetice, sigue diciendo una y otra vez, el hombre que vio, el hombre que ve, el hombre cuyos ojos fueron abiertos. De repente, Dios estaba, antes de que puedas hablar, necesito que veas de la manera en que yo veo. Antes de que puedas anunciar, necesito que veas con mis ojos. Números 24.3, en la versión de las Buenas Nuevas, lo dice así. Las palabras del hombre que finalmente puede ver claramente. Que el pecado ya no lo está alcanzando. O, ¿qué tal este? Me encanta esto. Solo quiero decir, lo siento por quedarme aquí, pero necesito que vean esto. Me encanta la forma en que el mensaje comienza a hacer esto. Cuando dice el decreto de Balaam, sí, el decreto de un hombre con visión 20-20. Y luego dice esto. El decreto de un hombre que oye hablar a Dios, que ve lo que el Dios fuerte le muestra, que cae en su rostro en adoración, que ve lo que realmente está pasando. Amigos, mírenme por un segundo. Si alguna vez hubo un clamor, pienso yo, desde el corazón de Dios, para nuestro país, para su iglesia, para su novia, es que incluso sus pastores, sus predicadores, comenzando conmigo, verían claramente de nuevo. No solo ver aquí, no solo vernos, sino ver como Dios ve. Una vez más. Necesitamos nuestros ojos abiertos. No se trata de nosotros. Necesitamos personas que no estén tan interesadas en, esta es nuestra iglesia, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que está pasando. Necesitamos escuchar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo de nuevo. Yo quiero esa distinción. Comencé a orar por eso. Dios abre mis ojos. No quiero hablar con los ojos ciegos. No quiero. ¿Saben lo que pasa cuando hablas con los ojos vendados? Ni siquiera sabes lo que Dios está pensando. ¿Tú crees? ¿Piensas que cuando hablas con los ojos vendados, estás hablando desde tu pequeño mundo? Y te estás perdiendo lo que Dios quiere hacer. Estoy muy agradecido de que hace dos semanas, Cindy y yo tomamos una semana libre. Y fue el momento perfecto. Cuando nevó ocho pulgadas, fuimos al sur. Al calor, Dios ha resucitado de entre los muertos. Y estoy muy agradecido con nuestro superintendente general, el pastor Carter. Ese mensaje, lo vimos, el verdadero Jesús no quema. Una palabra poderosa. Y luego, la semana pasada, el Dr. O.S. Hawkins sobre caminar en el temor del Señor. Mientras estábamos afuera. Cindy y yo tuvimos este verdadero momento de Dios. Mientras estábamos afuera, el Dr. Artie Kendall nos presentó un viejo general en Dios. Él es un pastor de 92 años que tiene este increíble don de intercesión. Y él, él dijo, dijo, quiero que te reúnas con él para almorzar. Fue muy gracioso. Cindy y yo empezamos a reírnos. El Dr. Kendall, de 86 años, nos presenta al pastor de 92 años. Y digo, no creo que haya gente mayor que estos dos por aquí. Y estábamos muy agradecidos. Condujimos unos 30 minutos. Condujimos 30 minutos solo para que oraran por nosotros. Mientras descansábamos, y esto es lo que nos dijeron, dijo el Dr. Kendall, si vas, será lo más destacado de tu viaje. Deja que este hombre solo ore por ti. Él oró por nosotros, por ustedes y por nuestros hijos. Y tan pronto como terminó de orar por nosotros, dije, le dije, le dije, pastor Charles, solo, solo, solo quiero que pongas la mano. Condujimos solo para orar por nosotros. Solo para orar por nosotros. Y luego este precioso hombre dice, salgamos a almorzar. Así que fuimos a este café que se llama simplemente el bote bananero. Ah, justo a la derecha, más o menos en el agua. Y era solo un pequeño y agradable lugar de sándwiches y mariscos. Pero esta es la parte que fue increíble para mí. En este, ah, los pequeños canales, estos barcos llegarían al océano. Y ustedes están sentados allí mismo comiendo. Comiendo allí con el pastor Charles. Acabamos de terminar nuestro tiempo. Y fue, y fue, fue un momento balán para mí. Que todos estos pequeños barcos, todos estos botes estaban llegando para ir a comer porque puedes atracar allí e ir a comer. Y vi este pequeño bote que venía con un esposo y esposa en él. No era, no era grande. Estaba, estaban llegando. Y mientras estaban allí, todos comenzaron a saludar. Porque justo detrás de ellos, estaba pasando este enorme yate. Era como el de Jeff Bezos, que no puede sacarlo de Amsterdam. Y este barco gigante viene detrás de ellos. Y estas dos personas en su pequeño bote pensaron que todos los estaban saludando. Y esta pareja iba. No tenían idea que detrás de ellos, esta cosa de Jeff Bezos así de masiva y la gente está saludando a todas estas personas que van. Sí, y esta pareja nunca miró atrás. Estoy sentado allí pensando, ustedes no tienen idea de lo que está sucediendo detrás de ustedes porque están tan obsesionados consigo mismos que no se imaginan esta cosa masiva que está sucediendo detrás de ustedes. Y la iglesia continuó diciendo, ellos ni siquiera pueden verlo para saber qué hay allí porque nunca lo vieron. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. No se trata de que nos miremos unos a otros y vayamos. Está sucediendo algo masivo y necesitamos ver lo que Dios quiere que veamos. O nos encontraremos en nuestros pequeños botes. Y de repente, ¡se trata de nosotros! Soy rico, tengo abundancia. Ese es el discurso de la odisea. Quiero, quiero, quiero que mis ojos estén abiertos. Quiero ver lo que Dios ve. Quiero un corazón abierto. Es por eso que el objetivo aquí no es simplemente decir, Dios simplemente trae gente aquí. Queremos ver avanzar el reino de Dios. O como el gran avivador Duncan Campbell dijo, el reino de Dios no va a ser promovido por nuestras iglesias llenándose de hombres, sino por nuestros hombres en nuestras iglesias llenándose de Dios. Así es como sucede. ¡Oh, Señor! Ayúdanos a ver la forma en que tú ves. Piensen en la profecía de nuevo. Las palabras de un hombre que comenzó a ver claramente. Incluso Jesús dijo esto a su pueblo. Escuchen a Lucas, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo también está lleno de luz. Pero cuando no es saludable, tu cuerpo también está lleno de oscuridad. Mira, pues, no suceda que la luz que entía hay sea tinieblas. Dios abre mis ojos. No solo a la frontera con Ucrania, sino, amigos, lo que está sucediendo en este momento. No es solo una guerra contra Ucrania, pero escúchenme. Hay una guerra contra la iglesia que está sucediendo en este momento. Hay una guerra que viene contra nosotros. Que necesitamos tener los ojos abiertos sucediendo ahora mismo. Porque no solo un pastor, una miembro del parlamento de una nación cristiana amiga, Finlandia, había publicado Romanos 1, 24 a 27, porque les preocupaba lo que estaba sucediendo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Literalmente tomó una foto de Romanos 1 y la puso en Instagram. Y ahora está en juicio y podría enfrentar hasta dos años por discurso de odio. ¡Dos años! ¡Es miembro del parlamento! ¡Una miembro del parlamento! ¡Ni siquiera es un pastor! Y amigos, estamos sentados aquí como una iglesia diciendo, ¡Hey, míranos! ¡Hagamos esto! Es la gente en un barco. Y Dios dice, ¡Abran sus ojos! Hay una guerra que se avecina en Ucrania. Hay una guerra que se avecina contra la iglesia. Y todavía hay iglesias tan enfocadas en lo que están haciendo, algún horario de predicación o alguna cosa personal. Y Dios va a la iglesia hoy en Estados Unidos diciendo, ¡Abran los ojos! Y vean de la forma en que yo veo lo que está pasando aquí. Amigos, entendamos que podemos sentarnos aquí y tener iglesia y hacer todo esto, pero esto se está moviendo. Esta persecución se está moviendo en nuestro camino. Se está moviendo en nuestro camino. Escuché a un líder cristiano decirlo así, los cristianos ya no son el equipo local. Perdimos la ventaja de jugar en casa hace décadas. Si eres un cristiano serio, ahora estás en el equipo visitante. La opinión pública ya no está a nuestro lado. Y cuanto más serio seas, estarás más en la mira. Por ser bíblico en tu visión del mundo. Amigos, déjenme explicárselos así. Sus definiciones bíblicas por sí solas. Olvídense de eso, amigos. Escuchen, envíen todos los e-mails que quieran. No me importa. Solo escúchenme. Lo que sea que quieran decir sobre una vacuna y lo que sea que digan es 666. Y cuando ponen la aguja, te conviertes en anticristo. Digan lo que quieran. Yo, yo no estoy aquí para debatir una vacuna. No estoy aquí para debatir sobre el tapabocas. Solo quiero volver a las definiciones bíblicas. Y cuando ustedes, y sí, escuchen. Simplemente definiendo el matrimonio, definiendo el género, definiendo a los no nacidos, definiendo esas cosas a través de las Escrituras, nos convierte ahora en un objetivo hoy. ¡Abre nuestros ojos! Simplemente definiéndolo desde el punto de vista bíblico. Es por eso que necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Y les voy a hacer saber, amigos, si, 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 este lugar, hace 33 años, hace 34 años, estoy muy agradecido por el pastor David Wilkerson. Estoy muy agradecido por el pastor Carter Cullen, que se ha mantenido firme en esta palabra. Y les digo 34 años después, vamos a mantenernos firmes en esta palabra. Y esto es lo que nos va a guiar hoy. Esta Biblia nos va a guiar. Amigos, no tienen por qué hacerlo divisivo. Todo lo que tienen que hacer es definirlo. Simplemente definan según lo que dice la Biblia. Y de repente comenzamos a encontrarnos a nosotros mismos. Y es por eso es que, si pudiera decirles esto, así como hoy lanzamos, como lanzamos grupos de conexión, ya sea un grupo de conexión de teología, ya sea con el Dr. Artie Kendall, el grupo Freedom Connect, que es, que está por venir, que algunos de ustedes han visto, o cartas de prisión, escuchen atentamente. Los grupos de conexión. Muchos de ustedes que han crecido en la iglesia como yo, cada vez que querían hacer algo, comenzaban un ministerio. Y luego todos iban a él. Ahora estamos diciendo que no es comenzar un ministerio, es comenzar un grupo de conexión. Así que vas a decir, ¿cuál es la diferencia? Grupos de conexión. Lo hace móvil, incluso si estamos encerrados. ¿Entienden lo que está pasando? Esta es una estrategia. Algunos de ustedes dicen, yo tengo una carga por Israel. Necesitamos un oren por Israel. Estamos a favor de eso. Pero no es un ministerio que se reúne en una habitación de la iglesia, es iniciar un grupo de conexión para mantenernos móviles, sin importar lo que suceda en nuestra contra. ¿Tiene sentido? Así que no luchen contra esta palabra, grupo de conexión. ¿Saben qué es eso? Eso suena como el diablo, porque si lo deleteras al revés. Vamos. Por favor. Nuestro propósito, cuando miras el escenario, cuando miras todo esto, las cámaras, es para mantenernos móviles. Porque si nos cierran las puertas, estaremos en línea. Puedes apagarlo. Todavía estamos conectados. No importa. Así que algunos de ustedes, mientras están luchando contra lo incorrecto, estamos tratando de hacernos móviles. Que no puedan cerrarnos. Donde sea que vayan, es volver al libro de hechos. Pueden llamarlo una casa iglesia. Lo que quieras hacer. Yo creo que tenemos algo bueno. Nos quedan algunos años para ser capaces de hacer esto. Pero nos estamos volviendo móviles. Estamos recibiendo... Gracias. ¿Saben cuál es el mejor amén que he recibido en todo el día? Un tipo simplemente dijo a jugada maestra pastor. Que Dios te bendiga. Vamos. ¿Tiene sentido? Levanten la mano si eso tiene sentido. Así que cuando decimos está bien, levanten las manos. Solo quiero asegurarme de contar. Eso es demasiado para contar. Pónganlas abajo. Bien. Eso es lo que les pido que hagan. Entonces, registrarse para los grupos de conexión significa necesitamos que sean móviles. Nos estamos preparando. Lo peor que puedes hacer es prepararte cuando la batalla ya llega. ¿Vemos lo que viene? Preparémonos para ello. Eso es lo que estamos haciendo. Todos a favor digan ok. Está bien. E incluso si dijeras no, no importa. Aquí vamos. Le he pedido a Dios que me ayude a abrir mis ojos para tres cosas. Anoten esto. Tres cosas. Abrir nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver a las personas, para ver nuestra protección y para ver a Dios. Eso es lo que le pido a Dios que haga. Abre nuestros ojos. Permítanme pasar por esto rápido. Para ver a la gente. Para ver nuestra protección en medio de todo esto. Y para ver a Dios en medio de todo esto. Comencemos con ver a la gente por un momento. Esto sucedió justo después de que la iglesia naciera en Hechos. Dios necesitaba que su iglesia no se quedara en un aposento alto, pero necesitaba fuera a ver a las personas de la manera en que Él ve a las personas. ¿No es asombroso que después de que el día de Pentecostés tiene lugar en el libro de Hechos, capítulo 2, nunca vuelves a oír hablar de Él? ¿Por qué no lo dejaría quedarse allá arriba? ¿Por qué? Y no es sorprendente que el primero hombre en ser liberado y sanado fuera un hombre cojo que si la iglesia se hubiese quedado en una habitación superior, lo que significa escaleras. Un hombre cojo no puede subir las escaleras para llegar allí. Necesita que la iglesia baje las escaleras para llegar ahí. ¿Tiene sentido? Y entonces, Dios dice, Él dice, hey, voy a dejar que el primer milagro de la iglesia sea un cojo y la única manera de llegar al cojo es bajar los escalones por ustedes mismos. Y Él dice, porque necesito que vean diferente a las personas. Y es exactamente lo que hace. Así que cuando Hechos capítulo 3, Pedro y Juan ven un hombre que han visto todos los días de su vida cuando van al templo a orar. Pero el día después de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo ahora ven al hombre de manera diferente. La Biblia dice, este hombre ha estado allí desde su nacimiento, lo han estado poniendo allí y de repente, ahora lo ven de manera diferente. ¿Cómo es que todos esos otros años antes de ser llenos del Espíritu Santo como es que todos esos otros años caminan junto a Él? Pero de repente, Dios abre sus ojos para ver a este hombre de manera diferente. Y Pedro y Juan han estado en el templo, pero ahora Pedro y Juan ahora han estado en un aposento alto. Han sido llenos del Espíritu Santo. Permítanme seguirles recordando, Hechos 2.37 y 2.38. Estamos orando a las personas para que nazcan de nuevo, para que las personas sean bautizadas en agua y para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, ves de manera diferente. Y eso es exactamente lo que sucedió. Este mendigo no era la misma persona en este día. No era solo un mendigo, sino que con sus nuevos ojos llenos del Espíritu Santo, lo vieron como un milagro potencial. Escuchen. La Biblia dice que solían poner a este hombre todos los días en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Hechos 3. Y dice un hombre que había sido cojo desde el vientre de su madre, así que ha estado allí todos los días, lo que significa que lo han visto, que lo llevaban y solían poner en la puerta del templo para mendigar a las personas que entraban al templo. Luego, cuando vio a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, comenzó a pedir limosna, eso es pedir dinero. Pero Pedro, junto con Juan, fijan su vista, una nueva vista, para estos dos apóstoles que no tenían antes. Y ellos dijeron, míranos. Y comenzó a prestarles atención esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no poseo plata y oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amigos, lo que ustedes hicieron, lo que hizo esta iglesia, tenemos este cachorro, Dios nos ayude. Así que, una de las noches, tengo el turno de la noche como protección para mis hijas. Estoy paseando ese cachorro y vi a un tipo a las 10 y 30 de la noche antes de irme a la casa y dice, hey, eres el pastor de la iglesia Times Square. Nunca había visto a ese hombre antes. Yo, yo solo, y ya, ya estaba diciendo, lo siento, si este cachorro ha hecho algo. Si, no, 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 no. Él dijo, déjame decirte algo. Él dijo, solía tener un apartamento, mi esposa y yo teníamos un apartamento aquí abajo junto a la iglesia y todos los días, todos los días solíamos caminar junto a un mendigo en la calle de la octava avenida. Y él dijo que un día pasaron y él ya no estaba allí y descubrieron que la gente de la iglesia Times Square se acercó a ese hombre, compartió a Jesús con él, le consiguió un lugar para quedarse y él dice que ya no está allí porque su gente vio algo en él cuando todos pasaron y él me miró y dijo, voy a ir a esa iglesia. Piensen en eso, solo por un momento. Amigos, no solo vieron a un tipo pidiendo dinero en el mismo lugar. Ustedes vieron como Pedro y Juan no solo al mendigo pidiendo limosna, ustedes vieron un milagro potencial y ni siquiera sabían que estaba tocando a este joven y Dios comenzaría a hacer algo, pero no era Dios simplemente abriendo nuestros ojos para nosotros ver a las calles y a las personas sin hogar como milagros potenciales. Pero ¿puedo decirles lo que creo que Dios tiene que hacer por nosotros hoy? Incluso cuando hablamos de grupos de conexión, creo que es Dios abriendo nuestros ojos no solo para ver a las personas sin hogar, sino ver a las personas con las que estás sentado, verlas de manera diferente, incluso las personas que están a tu lado. Que esas personas a tu lado son fundamentales para tu crecimiento en la fe. Realmente lo son. Escuchen, lo entiendo. Puedes venir a la iglesia y mientras estás sentado cerca y nosotros tenemos casi una casa llena aquí, sé que la gente está adorando y Freddy va a levantar sus manos y sus manos están llegando a tu espacio aéreo y vienen y tú vas como no lo haré al estilo Times Square, lo haré de esta manera, no vamos noroeste, este y oeste, vamos al norte y al sur o levantas las manos o las bajas, no vamos de esta manera aquí. Vengas de donde vengas, es mejor que aprendas muy rápido. Déjenme decirles, levanten las manos como quieran, pero escúchenme atentamente. Porque lo que Dios quiere hacer es que veamos la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de las personas que están aquí. ¿Saben qué? ¿Saben lo que nunca escucharán en las noticias? Sin importar qué estación de noticias les guste, yo estaba leyendo esto, un médico, un médico de Harvard, es el profesor en Harvard de epidemiología, de epidemias, y dijo esto, escribió todo este estudio sobre lo que sucede, él estaba haciéndolo con los trabajadores de la salud durante la pandemia, y él quería ver, tenía este pensamiento, él dijo, ¿por qué las personas que asisten a las iglesias y están en una relación duran más que aquellas que no? Un estudio de Harvard, esto no es un estudio cristiano, esto es lo que descubrió, escuchen, pasó, pasó los últimos dos años haciendo esto, y dice que aquellos que asisten a la iglesia y tienen relaciones, cómo esto afectó a los trabajadores de la salud, dijo que aquellos que asisten con frecuencia y son parte de las relaciones en la iglesia, tienen un 30% menos de probabilidades de deprimirse, un 50% menos de divorciarse, cinco veces menos de suicidarse, y quizás de la manera más llamativa, dijo, los profesionales de la salud que asisten a la iglesia semanalmente, el 33% de ellos, tenían menos probabilidades de morir cuando los siguió unos años después, dijo que incluso viven más tiempo, únete a un grupo de conexión y podrás vivir más tiempo, te mantendremos con vida, únete a un grupo de conexión y escuchen, esto es lo que es tan importante a medida que lanzamos grupos de conexión, lo verán, para muchos diferentes, ya sea que vayas a asistir o dirigir uno, Cindy y yo estamos liderando un grupo, es nuestra mayor alegría trabajar con Stan y Natasha y algunos de los adultos jóvenes y poder invertir en ellos, está en nuestros corazones, ¿por qué Pastor Tim? porque cuando la batalla venga aquí seremos móviles, todavía tendremos una iglesia, incluso si cierras las puertas de la iglesia todavía tendremos iglesia y eso es lo que Dios está haciendo, es por eso que los animamos a que comiencen a hacer esto pero tenemos que ver a las personas de manera diferente, tenemos que ver la forma en que Dios los ve, me pregunto, hubo un versículo que me llamó la atención mientras leía el libro del éxodo, me pregunto cuán grande fue el papel de los padres de Moisés de la forma en que vieron a ese niño, comenzó a convertirse en papel del destino de este niño, escuchen, yo estaba leyendo esto hace apenas dos días y dice esto en Éxodo 2.2, la mujer quedó embarazada, la madre de Moisés y ella tuvo un hijo y vio que había algo especial en él y lo escondió durante tres meses, ella miró a ese chico y dijo, hay un llamado en tu vida, hay algo aquí, quiero ver a la gente de esa manera, quiero mirar a un mendigo en la calle como en la octava venida y decir, no mereces estar aquí, Dios tiene algo especial para ti. Pedro y Juan miraron a un hombre en la puerta de la hermosa y dijeron, sé que el médico dijo que estás lisiado de por vida, pero Dios tiene algo especial para ti. Y eso es lo que Dios hace, tenemos que ver a las personas de esa manera y eso es lo que creo que Dios comienza a hacer. No quiero sentarme en mi pequeño bote saludando mientras la gran cosa me pasa por detrás. Dios nos ayude, quiero ver a las personas de la manera en que Dios las ve. Número dos, quiero ver, quiero que tengas los ojos abiertos para ver tu protección. No estoy seguro de si vivimos como si estuviéramos protegidos por Dios. Uno de nuestros ancianos que está sentado aquí hoy termina cada texto de esta manera, cada texto que recibo, él me dice esto, Dios está contigo, él me recuerda mi protección. Cada vez no doy por sentadas esas palabras, me da confianza. Y le pido a Dios que abra mis ojos para saber que no importa si camino a la iglesia, si mis hijas caminan a la iglesia, pase lo que pase, le creo a Dios, tú nos rodeas. Estamos rodeados de protección, estamos rodeados por esas personas, ¿saben? Hay una historia en la que literalmente dos tipos, uno es un profeta y el otro es un asistente. Uno tiene los ojos abiertos y el otro tiene los ojos cerrados, uno está en paz y el otro está angustiado. Y de repente, un ejército entero los rodea y están sentados allí y el hombre con paz simplemente dice, tú no ves lo que yo veo. Que ve, escúchenlo. Segundo de Reyes 6.15, cuando el asistente del hombre de Dios, este es Eliseo, se levantó temprano y salió, he aquí que había un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad y el siervo dijo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Así que respondió y dijo, no temas y me encanta esta frase, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Qué pasó? Entonces Eliseo oró, escuchen la oración, oh señor, te lo ruego, ¿qué? ¿Qué dice? Abre sus ojos para que él, Dios, abre nuestros ojos hoy. Y el señor abrió los ojos del siervo y vio, y he aquí, las montañas estaban llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Me encanta todo alrededor de Eliseo. ¿Sabes lo que sucede cuando sales con las personas adecuadas y están protegidas por Dios? Obtienes algo de esa protección. Mejor te juntas con las personas adecuadas. Más te vale, déjenme decirles algo, solía orar por nuestra casa todas las noches cuando estábamos en Detroit. No lo rezo lo suficiente porque estamos en un apartamento pero todavía necesito rezar lo más. Cada noche. Donde vivíamos en Detroit, mis hijos lo escuchaban, mi esposo lo escuchaba todas las noches. Dios coloca ángeles en cuatro esquinas de nuestra propiedad para que ninguna cosa malvada pueda acercarse a nuestra casa. Algunos de ustedes deben adoptar esa oración. Dios dice, nosotros oramos eso sobre nuestra iglesia. Dios coloque ángeles en las cuatro esquinas de nuestra propiedad aquí para que ninguna cosa malvada pueda acercarse a esta casa. Nunca olvidaré el día que mi vecino me dijo, él dijo, ven aquí, ven aquí, me acerqué a la casa de mi vecino. Él dice, mira, mira reposacabezas de mi coche y mira por la ventana. Dos balas atravesaron su ventana desde el callejón y se alojaron en su reposacabezas. Y yo solo lo miré y pensé, estoy rodeado. Solo sabía que estaba rodeado. Yo conocí a Dios, entonces, porque estoy rodeado, adivinen qué, tú también puedes estar protegido. Porque mi protección va más allá de mi propiedad. Déjenme decirles algo, amigos. Creo en la protección de Dios. Creo que Dios es capaz de proteger. Piensen en esto. Estas calles han cambiado. Las ciudades alrededor de nuestro país están cambiando. El enemigo va a venir. Pero tenemos la protección de Dios sobre nosotros. No me importa si acabas de nacer de nuevo la semana pasada. ¡Estás protegido por Dios! Yo, amigos, puedes preguntarle tú mismo. Cindy acababa de convertirse en cristiana. Estábamos en el centro de Detroit en un concierto cristiano. No era un concierto, era algo de predicación en el centro de Detroit. Y tuve que quedarme y ella se fue caminando sola. No estábamos casados en ese momento, pero ella se fue. Nos despedimos. Dio un paseo desde el Joe Louis Arena hasta su auto en Detroit en el Renaissance Center. Y no solo fue una caminata larga, sino que en ese momento en Detroit fue una caminata peligrosa. Ella les contará esta historia. Ella dijo que estaba caminando hacia su auto y oyó pasos detrás de ella. Ella miró a su alrededor y un hombre se acercó y dijo, Oye, estoy aquí para acompañarte hasta tu coche. Solo vine a eso, para acompañarte a tu auto. Y de repente mi esposa dice, Gracias a Dios. Caminaron hacia el auto. Ella dijo, Gracias por hacer esto. Ella simplemente asumió que él era de la conferencia. Ella puso su llave en el auto, dio la vuelta, solo les estoy diciendo lo que escuché. Cindy no miente. El hombre ya no estaba allí. Déjenme decirles algo. Si no saben qué es eso, los ángeles de Dios están acampados a nuestro alrededor y pueden protegernos. Amigos, les digo, están empujando a la gente en las vías del metro. El enemigo viene contra nosotros, pero tú estás rodeado por Dios. Estás protegido por Dios. Estás acampado por Dios. Él es Dios. Dios abre nuestros ojos para que podamos ver tu protección sobre nosotros. Oh, Dios mío. Les dije esto a nuestros ancianos de la iglesia antes de salir. Dije, hay un versículo por el cual he estado viviendo toda esta semana y dice esto. Así es como sé que estás contento conmigo, porque mi enemigo no grita en triunfo sobre mí. Déjenme decirles, el enemigo me atacará, el enemigo publicará cosas contra mí, el enemigo hablará de mí, pero no podrá gritar su triunfo sobre mí. Cuando Dios está de mi lado, déjenme decirles algo. Confío en Dios, confío en Él, y si hay un grito que va a subir, va a venir de este campamento para decir, ¡Dios está con nosotros! Ese es el grito que va a haber en este lugar. Bien, cerremos con esto. Dios abre mis ojos, quiero ver a la gente como tú. Dios abre mis ojos, quiero ver la protección que nos has dado. Y permítanme terminar con esto. Dios abre mis ojos, para verte a ti, para ver a Dios. Y aquí es donde cerramos hoy. Estoy convencido de que nuestro país no puede ver el pecado porque no podemos ver a Dios. El pecado no existe en nuestro país porque quitas a Dios. porque para que haya pecado, tienes que tener una norma justa. Así que, si tú sacas a Dios de los lugares públicos, entonces ya no es pecado. Es un hábito. Es algo que necesita ser arreglado o algo con lo que naciste. ya no se llama pecado porque no hay Dios. Cuando Dios existe y lo hace, esto significa que hay un estándar justo, pero, y entonces puedes tener pecado. No hay tal cosa como el pecado sin Dios. Y porque Dios existe, verán, cuando ves a Dios, entonces ves pecado. Cuando las personas en la Biblia tenían una visión de Dios, también tenían una visión de su pecado. Esa fue la diferencia. Si puedes eliminar a Dios, entonces puedes eliminar el pecado. Y es por eso que si alguna vez hubo un momento para que la iglesia predique sobre la grandeza de Dios, ¿de quién es Dios? O ese la semana pasada, el temor del Señor, el pastor Carter con el Jesús no se quema, verán, sucedió en toda la Biblia. Le sucedió a Job, él dijo, he oído hablar de ti por la facultad de mis oídos, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven, por lo tanto me retracto y me arrepiento. Cuando ve a Dios, se arrepiente. Cuando Pedro está pescando y ve el milagro, dice, cuando Pedro vio, cayó a los pies de Jesús, cayó allí. Ve a Jesús, él dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Isaías es la misma cosa, Isaías. Dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos, ¿an qué? Visto el rey, el señor de los ejércitos. O luego tienes a Juan, el revelador. Cuando lo vi, caí a sus pies como un hombre muerto. El trabajo de la iglesia, el trabajo de este púlpito, es mostrar al verdadero Jesús, porque sin él, entonces los púlpitos y los predicadores, escuchen atentamente. Nuestro trabajo es predicar esta palabra y mostrar al Jesús vivo y resucitado. Si no lo haces, entonces tenemos comuni... Ya no los llamamos predicadores, son comunicadores. Son motivadores. Amigos, no soy un comunicador, no soy un motivador. Es, voy a predicar estas palabras. Y cuando prediquen esta palabra, solo les digo, entonces tengo la responsabilidad como embajador de mostrarles a la gente a Dios. Cuando predicas a Jesús, entonces los hombres encuentran quiénes son realmente. Verán, a medida que el apóstol Pablo creció en el conocimiento de Dios a lo largo de los años, se disgustó más consigo mismo. ¿No es gracioso? Cuanto más crecí en Dios, más se quedaba como no soy nada. Verán, al principio, quiero que vean, esto es lo que Pablo dijo, quiero, quiero que entiendan esto, solo sigan este viaje conmigo por un momento. Porque en Gálatas capítulo 1, quiero que escuchen a Pablo hablar de sí mismo. La primera carta que escribe después de su primer viaje misionero está en Gálatas 1 y se llama a sí mismo un apóstol. ¿Saben lo que Pablo estaba haciendo? Estaba en el pequeño bote haciendo. Seis años más tarde, escribe 1 Corintios 15, 9, y se da cuenta de que su pequeño bote no es tan grande. Y Pablo simplemente dice, soy el más pequeño de los apóstoles. Seis años, cuanto más veo a Dios, más me veo a mí mismo. Porque cuando no ves a Dios, escúchenme, balcón, escucha. Cuando no ves a Dios, los que miran en línea, escuchen. Cuando no ves a Dios, terminas como la odisea, tibio, diciendo, soy rico, tengo abundancia, no necesito nada. Oh, qué tan engañado puede ser. Es un pequeño bote, iglesia, es un pequeño bote, el cristianismo, un pequeño, Dios me ayude, nunca quiero vivir en el pequeño bote, quiero ir a mirar el gran barco. Eso es lo que esas personas debieron haber hecho. Así que Pablo comienza con, yo soy un apóstol. Luego se va, siete años después, y dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y de repente comienza a ver a Dios aún más. Y seis años más tarde, en Efesios 3.8, Pablo escribe, soy el más pequeño de los santos. Dijo, en esta gran sala de personas, soy el más bajo en el tótem. Y amigos, cuando termina todo, justo antes de morir, lo último que dice Pablo es esto, yo soy el jefe de los pecadores. Él va desde el cristianismo de barca pequeña, soy un apóstol. Soy el más pequeño de los apóstoles. Soy el más pequeño de los santos. Soy el jefe de los pecadores. Él se quedó como míralo a él. No a mi pequeño bote. Miren a mí, mira lo que tengo. Dios abre mis ojos. No siento que esté rompiendo la confianza aquí. Anciano Jerry y su esposa Glenda los voy a poner bajo la luz. El anciano Jerry me contó una historia. Cindy y yo hemos estado orando por ellos y hemos orado por ellos como iglesia. Cuando perdieron trágicamente a su hijo hace poco más de un mes, el anciano Jerry me contó sobre el funeral que vimos un entorno muy íntimo de un funeral alrededor de 50 personas. Ocho personas respondieron para nacer de nuevo en Cristo. Ocho personas respondieron. Pero el anciano Jerry me contó mi historia favorita. Él dijo, Pastor Tim, tú no sabes la historia posterior que sucedió. Él dice, después de que el Pastor Carter compartió, ustedes se acercaron y amigos, solo les estoy diciendo exactamente lo que hice aquí en el ABC, lo hice allí mismo y ocho personas vinieron a Cristo. Y esto es increíble. El anciano Jerry dijo, Pastor Tim, déjame contarte lo que sucedió. Cuando nos íbamos, los tres directores de la funeraria miraron a uno de nuestra gente y preguntaron, oye, ¿tú vas a esa iglesia? ¿Podemos hablar contigo? Él entra en la oficina de los tres directores de la funeraria y le preguntan, ¿puedes hablarnos sobre esos ABC nuevamente? Comparte el evangelio. Esos tres tipos recibieron al Señor en su oficina. Y el anciano Jerry dijo, y puede que esté allí ahora mismo. Estuvo en la iglesia de Jersey la semana pasada. Él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que escuchan miles de momentos de funerales? Están en un lugar mejor, están en esto, porque son funerales en barcos pequeños. Nuestro trabajo es dirigir a las personas a Dios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es señalarlos allí porque cuando ves a Dios, te ves a ti mismo. Y cuando te ves a ti mismo, ves que necesitas a Dios debido a ti mismo. Eso es lo que sucede. Si puedo señalar a la gente a Dios, entonces se ven a sí mismos. Pero si estoy sentado allí diciendo, mírame a mí, mira mi bote, mira mi bote, entonces te quedas atrapado en Gálatas 1-1. Tim, un pastor en Nueva York. Vamos. Cuanto más veo a Dios, más me doy cuenta de que soy el jefe de los pecadores. Yo soy el jefe de los pecadores. No se trata de este pequeño bote, se trata de Dios. Y hoy, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que se preocupa. Hay un Dios que, porque Él es Dios, si no nos damos cuenta, escuchen, déjenme decirlo así. Cuando ves a Dios, te ves a ti mismo. Y cuando te ves a ti mismo, te das cuenta de que necesito que Dios me arregle, que me cambie. Porque no puedo arreglarme a mí mismo. Hoy, eso puede suceder. Hoy puede ser cambiado. Hoy tu vida puede ser cambiada. Cuando miro un santuario como este, no veo gente, veo milagros potenciales. Cuando miro en línea, veo milagros potenciales. Hoy, podría ser un día milagroso para ti. Un día milagroso para ti. Este es el día que puede cambiarlo todo. Este es el día. Cuando ves a Dios, te ves a ti mismo y dices, hombre, ¿cómo, cómo cambio? ¿Qué debo hacer? Estoy tan contento de que hayas preguntado. Jesús dijo, puedes empezar de nuevo. Incluso ahora. Lo llama, así como tuviste un primer nacimiento, puedes tener un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual. Porque algunos de ustedes están sentados aquí diciendo, hombre, he arruinado mi vida. Y Dios dice, puedes hacer, puedes nacer de nuevo mientras estás vivo. Porque la primera vez naciste físicamente, pero la segunda vez es un cambio espiritual. Primera vez en un hospital, pero ahora mismo dentro del corazón. Porque Jesús dice esto, ningún hombre puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. ¿Cómo sucede eso, Pastor Tim? Es tan simple como el ABC. ¿Qué es, Pastor Tim? Es comenzar con admitir que somos pecadores. Veo quién es Dios. Veo, yo veo que hay una condición que tengo y se llama pecado. Yo la tengo. Se llama pecado. No puedo arreglarlo con un sacerdote, un pastor, una promesa, un programa. Solo Dios puede arreglarla. Es admitir que soy un pecador. Estoy roto por dentro. Se rompió cuando nací, pero Dios no me dejó en esa condición. Él dice, puedo arreglarte, puedo cambiarte. Y esa nueva relación con Dios no se trata simplemente de llevarte a la iglesia. No es llevarte a la iglesia, sino conseguir a Dios en ti y viviendo en ti. ¿Cómo sucede eso, Pastor Tim? Esa es la vez, creer que Dios envió a su hijo para morir por tu pecado. Dios no puede caminar con personas que no son, que no son perdonadas, que no creerán que Dios puede entrar y cambiarlas de adentro hacia afuera. Amigos, estoy aquí para decirles esto. Si pudiéramos arreglarnos a nosotros mismos, entonces Dios nunca habría tenido que enviar a su hijo, pero no podíamos. No podíamos arreglarnos. Dios tuvo que enviar a su hijo para ser nuestro portador de carga. Él moriría la muerte que se suponía que debíamos morir, vivió la vida que no podríamos vivir y nos dio una recompensa, el cielo y el perdón que ni siquiera merecemos y es para ti. Fue para mí. Es para todos nosotros en este lugar, pero tiene que ser recibido como un regalo. Y luego dice C, admitir, ve creer, sé confesar. Confiésalo como Señor. No confieses una iglesia, una religión, una denominación, es confesarlo como Señor. Esa palabra significa que estás a cargo ahora. Romanos 10, 9 y 10. No es solo creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, sino también confesarlo como el Señor y decir, no solo tienes los domingos durante dos horas, obtienes cada día, cada hora, cada momento, tú estás a cargo de mi vida. ¿Realmente crees que Jesús murió en la cruz, pasó por ese dolor para que puedas sentarte en ese asiento el domingo? No, 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 no. Eso es religión. La religión pide un par de horas a la semana, pero una relación quiere caminar contigo todos los días. Esa es la relación y puedes tener esa relación hoy. En el balcón, en el piso principal, en línea, quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos solo por un momento. Esta puede ser la primera vez que estás en la iglesia hoy. Esto puede ser, tal vez algunos de ustedes entraron aquí y dijeron, yo he estado en una iglesia, una sinagoga, una mezquita, no he estado en nada durante una década, pero hoy estás en el lugar correcto. Porque hoy puedes nacer de nuevo. Hoy Dios puede entrar en tu vida y cambiarte de adentro hacia afuera. Admitir que soy un pecador, creo que Dios envió a su hijo a morir por mi pecado y hoy quiero confesarlo como Señor. Hoy, si estás sentado aquí, dices, Pastor Tim, quiero comenzar ese viaje con Dios. Mis ojos se han abierto. Estoy empezando a ver la forma en que Dios, yo, yo he estado en esto como Balaam en este viaje desobediente, pero hoy mis ojos creo que veo claramente ahora y quiero comenzar un viaje con Dios hoy. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Voy a orar una oración de nacer de nuevo y en unos 30 segundos. No voy a hacer que te pongas de pie, no te haré caminar hacia adelante, pero en unos 30 segundos todavía no. Con cada cabeza inclinada y ojos cerrados, te voy a pedir que levantes la mano en unos 30 segundos y dices, ponme en la oración que estás a punto de orar porque voy a orar una oración. Voy a hacer una oración que te inicie en tu viaje. No es una oración mágica, es solo una oración que dice, Dios, quiero que, quiero que entres en mi vida. Tal vez tus ojos han estado abiertos hoy para decir, esto es lo que necesito, necesito una relación con Dios. Si estás aquí hoy y dices, mis ojos están abiertos, veo el gran bote detrás de mí. Pastor Tim, cuando tú ores esa oración, me pondrías en ella, quiero ser parte, quiero comenzar un viaje con Dios hoy. No te estoy invitando a ser miembro de una iglesia, te invito a cambiar tu para siempre, tu eternidad. Y en el balcón, el piso principal, cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, estaré mirando a mi alrededor y si estás aquí hoy, dices, Pastor Tim, cuando ores esa oración y oraremos todos juntos, ponme en eso, sin dudarlo. Si ese eres tú, quiero que levantes tu mano lo más alto que puedas, sosténgala lo más alto que puedan, quiero asegurarme de ver cada mano, sigan así. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sigan así, quiero asegurarme de que sean siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, te tengo en la parte de atrás allí, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, balcón, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, sigan así, quiero asegurarme de ver todo, veinticinco, todo el camino en la fila trasera, veintiséis, te tengo aquí, veintisiete, veo allá, veintiocho, Dios por eso, vamos, podemos hacer esto juntos, quiero que oremos ahora mismo, vamos, digan esto conmigo en voz alta, aquellos en línea, van a decir, van a decir lo mismo conmigo, vamos, digan esto conmigo, querido Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que en la cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa y moriste por ello, te enfrentaste al infierno por mí para que no tuviera que ir, resucitaste de entre los muertos, para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra, y una relación con tu Padre, hoy Señor Jesús, me volví de mi pecado, para nacer de nuevo, vamos, digan fuerte conmigo ahora, Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi ayudante, me gusta esta parte, mi parte favorita, y el cielo es mi hogar, en el nombre de Jesús, vamos, podemos todos decir amén, y gracias a Dios por aquellos que han tomado esa decisión hoy, ¡Aleluya! Vamos, junten las manos, quédense conmigo mientras cerramos hoy, es bueno estar en casa de Dios, ahora escuchen, si tomaron esa decisión hoy, quiero que envíen un mensaje de texto con la palabra decidido a 51,000, decidieron que vamos a comenzar un viaje, déjenme decirles en qué estamos trabajando, en este momento habrá algunas cosas masivas sucediendo para el discipulado en 2022, este es un momento realmente importante, los grupos de conexión están sucediendo, pueden ir en línea, tsc.nyc.gruops, hay tantos para liderar, y también para ser parte, también nos regocijamos, no solo estaban las 30 personas aquí, 36 personas en línea respondieron, 36 personas han entregado su corazón a Jesucristo, los ojos estaban abiertos hoy,